El mundo está Se ha picado de cabeza, no ha creado Grandes agujeros en el cielo Nos quitan la vida Todo por el dinero Nos todo han acabado Todo por el dinero Nos todo han acabado Él es el niño Él es el tercer mundo Y la miseria Aumenta día a día Los sistemas políticos están podridos Los espectadores son unos mamones Nos que no se va Todo se va No se muestra alguna mierda Compra el dinero Aqueroso Todo lo ha acabado Acesito Compra el dinero Aqueroso Todo lo ha acabado Acesito Aqueroso